Actividades culturales, musicales, deportivas y gastronómicas que en total suman 70, tendrá la 23ª edición del Festival Cultural de Calaveras de Aguascalientes. Enmarcado en la celebración del Día de Muertos, el evento a realizarse del 27 de octubre al 5 de noviembre, se desarrollará en la isla San Marcos y el Centro Histórico de la Ciudad. De igual forma, con sus diferentes escenarios, los municipios que se suman a dicho festejo en Aguascalientes son Calvillo, Real de Asientos, Cocío, Tepesalá, Jesús María, San José de Gracia y El Llano, los cuales tendrán concursos, recorridos, desfiles, presentaciones artísticas, exhibiciones, eventos culturales y callejoneadas, entre otros. En el programa de esta edición 23 sobresale la presentación de cantantes y grupos musicales que ofrecerán presentaciones todas las noches en dos distintos foros. Con información de Lucía Tadeo Sánchez, corresponsal en Aguascalientes, Notimex.